La oración promesa de Jesús Debemos tomar conciencia de la importancia de la palabra de Dios Y por qué realmente debemos prestar especial atención Cuando se trata de la palabra de Dios, se trata de la palabra de vida ¿Por qué se trata de la palabra de vida? Porque si escuchamos este mensaje divino Y creemos en Dios y en Jesús, su Hijo amado La palabra nos está instruyendo con una promesa de vida nueva Después de la muerte Y el vivir la vida a la manera de Cristo Es porque es la condición que pone nuestro Padre Para que después de esta vida podamos optar Podamos tener derecho en la misericordia de Dios O la posibilidad de poder ganar una vida nueva en espíritu Y la palabra de Dios nos instruye, nos indica Papá Dios nos muestra cómo debemos vivir Cómo debemos actuar y lo que no deberíamos hacer Pero tenemos una libertad con la que Dios nos ha creado Porque Él no nos obliga Él nos instruye y nos invita En cada uno de nosotros está el querer creerlo El pedir a Dios la fe y poner toda la voluntad Para que agradándolo un día después de la muerte Tengamos un lugar en el reino de los cielos Donde vive Dios Y reencontrarnos con nuestros antepasados Que puedan estar en la eternidad Amén Aleluya Gloria a Dios Hoy vamos a escuchar La parábola de las diez muchachas También es conocida como la parábola de las diez vírgenes Dice Sucederá entonces con el reino de los cielos Como lo que sucedió en una boda Diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite Y salieron a recibir al novio Cinco de ellas eran despreocupadas Y cinco muy previsoras Las despreocupadas llevaron sus lámparas Pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo En cambio las previsoras Llevaron sus botellas de aceite adicionales Además de sus lámparas llenas Como el novio tardaba en llegar Les dio sueño a todas Y por fin Se quedaron dormidas Cerca de la medianoche Se oyó gritar ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las muchachas se levantaron Y comenzaron a preparar sus lámparas Entonces las cinco despreocupadas Dijeron a las cinco previsoras ¡Dennos un poco de su aceite! Porque nuestras lámparas se están apagando Pero las muchachas previsoras contestaron No Porque así no alcanzará Ni para nosotras Ni para ustedes Más vale Que vayan a donde lo venden Y compren para ustedes mismas Pero mientras aquellas cinco muchachas Fueron a comprar aceite Llegó el novio Y las que habían sido previsoras Entraron con él en la boda Y se cerró la puerta Después llegaron las otras muchachas Diciendo ¡Señor! ¡Señor! ¡Ábrenos! Pero él les contestó ¡Les aseguro que no las conozco! ¡Manténganse ustedes despiertos! Añadió Jesús Porque no saben ni el día Ni la hora Esta es palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos en el Señor Muchos y muchas veces Hemos escuchado a otros hermanos Diciendo Que no leen la Biblia A pesar de que es el libro más leído en la humanidad Porque no la entienden Porque no saben cómo y por dónde comenzar ¿Y saben por qué? Porque no le damos el valor O quizás no conocemos lo que significa Y el por qué leer las Sagradas Escrituras A diferencia De que si nos dijeran Que en algún lugar difícil de llegar Van a repartir 50 mil dólares A cada persona que haga la línea Y espere pacientemente su turno Una maletica con 50 mil dólares Ahí vamos a ir la mayoría posible Pero recordemos Que lo meditamos en algunas oraciones atrás No podemos amar al mundo Porque entonces No tenemos derecho a amar a Dios La Sagrada Escritura Que es la palabra de Jesús Nos dice No podéis Amar a Dios Y amar al mundo a la vez Amas a Dios O amas al mundo Y qué tiene que ver La palabra de Dios Con nuestra vida Esta Sagrada Escritura Habla De la procedencia De De La creación De seres humanos Como tú y como yo Por tantos siglos Y a lo largo de la historia De la existencia Del ser humano Y tenemos que comenzar Siempre con esta introducción Para que le tomemos sentido A lo que estamos escuchando No es solamente decir Yo creo en Dios O yo no voy a la iglesia Porque yo no soy religioso O yo no rezo Porque yo no soy religioso Pero yo creo en Dios Hermana Hermano Escucha atentamente Nosotros creemos en Dios ¿Sabes por qué? En primer lugar Porque nos lo enseñaron En la casa Pero solamente decir Yo creo No es nada 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 suficiente Porque cuando decimos Creemos Es porque creemos En su palabra Y creer en Dios Significa Creer en Cristo Que trajo la promesa De aquel mundo Que nosotros Como seres humanos Fuimos creados perfectos Y comenzamos a morir Por el pecado original Aquel pecado que cometió Adán y Eva Pero cuando llegó En la vida Imagínense una sociedad Que no moría Y que no enfermaba Y que era llena de paz Y de amor eterno Comenzaron a enfermar Comenzó a haber maldad Al punto que Caí mató a Abel Y ahí comenzó La desgracia De la humanidad Después del pecado Perdimos la gracia De Dios Y perdimos La eternidad Con la que habíamos Sido creados Originalmente Y comenzamos a morir Nuestra vida es limitada Llena de dificultades Llena de la maldad Del ser humano Del egoísmo De la envidia Del odio Del rechazo Del desprecio De la enfermedad Ninguno sabemos Cuando vamos a morir Pero que bueno sería Que podemos morir Y podemos vivir de nuevo ¿No les parece algo bello? La diferencia Es que no vamos a nacer Otra vez como seres humanos Papá Dios Nos dejó conocer A través de Jesús Que vamos a ser Como ángeles en el cielo Otra vida En espíritu Que será eterna Y será en la presencia De Dios ¿Y qué significa esto? Que si yo Si logramos vivir Como Cristo estipula Es como cuando usted Va a participar En una escuela Y le piden requisitos Debe tener buena conducta Educación Hablar tantos idiomas Dominar las matemáticas Eso es un ejemplo Nosotros debemos cumplir Con los requisitos Que papá Dios Ha impuesto Para que podamos Entrar en aquel mundo Y dice la palabra Que debemos ser Como niños Buenos Humildes Mansos Sencillos Y llenos de amor Y misericordia Ahora Aclarando esto Del por qué Es porque debemos Comprender todo Lo que dijo Jesús Aquellos pueblos Y que quedó Para todas las generaciones De ejemplos De cómo será Allá en el reino De los cielos La vida Y esta parábola Él nos está enseñando Algo nuevo Que hoy lo vamos A descubrir Comienza el señor Que Diciendo Que sucederá Entonces Con el reino De los cielos Como lo que sucedió En una boda Y qué sucedió En esta boda Pues escuchen Habían diez muchachas Que tomaron Sus lámparas De aceite Y se fueron A recibir al novio Cinco de esas muchachas Eran muy Despreocupadas Y cinco Eran precavidas Previsoras Las despreocupadas Llevaron su lámpara Llena de aceite Pero no llevaron aceite Para llenarlas de nuevo En caso que se acabara Y no hubiera llegado El novio Obviamente En cambio Dice la palabra Que las previsoras O precavidas Llevaron sus botellas De aceite Adicional Además de sus Lámparas llenas Y nos aclara La palabra La parábola Del señor Como el novio Tardaba en llegar Les dio sueño A todas Y se quedaron Dormidas A veces nos pasa Nos quedamos dormidos Y nosotros En la vida Tenemos un refrán Que en muchos pueblos Se conoce Que camarón Que se duerme Se lo lleva La corriente Pero vamos a comprender Lo que Jesús Nos quiso decir Recuerden que Jesús Daba estas parábolas Pero no las explicaba No siempre Sin embargo A sus doce apóstoles Les explicaba Todo en detalle Pero en privado Continúa la escritura Y dice Cerca de la medianoche Se oyó gritar Ya viene el novio Salgan a recibirlo Todas las muchachas Todas las muchachas Se levantaron Y comenzaron A preparar Sus lámparas Entonces Las cinco Despreocupadas Dijeron A las cinco Previsoras Denos Un poco De su aceite Porque nuestras Lámparas Se están apagando Ciertamente Que en la espera De toda la noche Se les acabó El aceite Pero ellas No llevaron No previeron El que pudiera Llegar tarde Todo es posible En la vida Que suceda Se quedaron Sin aceite Y a pesar De que le pidieron Porque ellas Dicen Pero las muchachas Previsoras Le contestaron No Porque así No alcanzará Ni para nosotras Ni para ustedes Más vale Que vayan A donde lo venden Y compren Para ustedes Mismas Aquellas Muchachas Despreocupadas Escucharon A las previsoras Y fueron En busca De más aceite Para poder Llegar Y entrar A la boda Pero mientras Aquellas Cinco muchachas Fueron a comprar aceite Llegó el novio Y las Que habían sido Previsoras Entraron Con él En la boda Y se cerró La puerta Después Llegaron Las otras Muchachas Diciendo Señor Señor Ábrenos Pero Él Les contestó Les aseguro Que no Las conozco Ahora Jesús Nos está Diciendo Que así Sucederá En el reino De los cielos Pero Como lo Podemos Entender Ese aceite Simboliza Todos Los requerimientos Que pide Dios Para que Tengamos Un lugar En la eternidad Que pide Dios Primero Comienza Diciendo Obviamente Que creamos En Cristo Que reconozcamos A Dios Como nuestro Padre Debemos creer Que somos Criaturas De un ser Supremo Que llamamos Dios Que nos hizo Creó la tierra Y nos creó A nosotros Así Y esa Esa es Esa es la fe Católica Los seres Humanos Hacen Carros Hacen Robots Y hacen Todo Pero no Tienen Autonomía Propia Son Programados No son De carne Nosotros Somos De carne Con una Autonomía Que llamamos Racio Si Ni Dios Nos Dio Ese Donde Que podamos Razonar Si No Creo No Creo Confío No Confío Es verdad Es mentira Voy a la derecha Voy a la izquierda Sigo recto Me retrocedo Eso Es lo que Dios Nos dio Que podamos Actuar Y movernos Con independencia Pero no Nos obligó A creer Aquellas mujeres Que no Llevaron Aceite Extra Son aquellas Personas Que vivimos La vida Pensando Que ya Estamos salvados Porque a lo mejor Hemos hecho Dos o tres Obras de caridad Y pensamos Que no tenemos Pecado Quizás Iban los domingos A la iglesia Comulgaban Se confesaban Pero era De la boca Hacia afuera No era Como dice La santa iglesia Arrepentimiento Sincero Recuerden Que Dios Ve nuestro corazón Y nuestra mente Y el va a perdonar Cuando hay Arrepentimiento Sincero Y firme Propósito De no volver A pecar Cuantos De nosotros Hacemos un mal Algunos Nos confesamos Y volvemos A caer La gran mayoría No podemos Desistir Debemos Perseverar Pero debemos Tomar Con seriedad Recuerden Que esta vida No la pedimos Nos la dio Dios De gratis Y ahora Pagamos un precio De castigo Por la desobediencia Y en el amor De Dios Nos ofreció Una nueva oportunidad Para continuar viviendo Allá El castigo Del pecado Original Nos toca Enfrentar El sufrimiento Y la muerte Por eso Dijo el Señor El camino Es difícil Es estrecho Y la puerta De pasar Al cielo Es angosta Debemos Debemos hacer No puedes No puedes tener Pensamientos Porque los pensamientos Ya es pecado Lo dice la Sagrada Escritura Y Dios Ve en nuestro pensamiento Y ve en nuestro corazón No puedes robar No puedes envidiar No puedes desear el mal No te puedes meter Con la mujer O con el hombre casado Miren el mundo Como está hoy Cuantos matrimonios Veteraderamente Existen bajo la voluntad De Dios Fidelidad Amor Y respeto Míranlo Miren nuestra familia Cada familia De nosotros Primero No critiquemos Al vecino Debes ser honesto No debes mentir No debes matar Y no solo se mata Con el cuchillo O con la pistola Se mata Con las palabras Cuando hieres El corazón Porque hay unos seres humanos Que nacen Con unos temperamentos Irritables Llenos de odio Sedientos de De poder De dinero Y son capaces De cualquier cosa Por conseguirlo Porque no creemos En esa promesa De Dios De que volveremos A tener vida Después de la muerte Y aquellas muchachas Que se llevaron Sus lámparas llenas Y aceite adicional Fueron aquellas Que se preocuparon Realmente Por conocer bien Las exigencias Del reino Para tener un lugar En aquel cielo Y son pecadoras Como tú Y como yo Pero que han puesto Han renunciado A la inmoralidad Han renunciado A los caprichos Han renunciado A la vida Al mundo Por amar a Dios Y renuncian A las riquezas Y tienen la humildad De soportar El desprecio Y tienen la humildad De soportar La discriminación Pero está en ti Y está en cada uno De nosotros Fíjense con la pandemia Que estamos viviendo Si hay muchas personas Incrédulas Que no se quieren Colocar la vacuna Porque las redes sociales Y el mismo demonio Confunde Acuérdense Que el diablo Va a ser lo posible Y lo imposible Por crear diferencias Discordias Que desobedezcan A Dios siempre Si Dios permite Las pandemias Tiene un motivo Si Él permite La vacuna Tiene una razón Está bien No se la colocó Este sí Aquel no Así pasa con la fe Pero fíjense Que todos aquellos Que no creen Andan con un resentimiento Y una amargura De llevar Su error Y su irreverencia A Dios Y contagiar a otras personas Y muchos lo logran Porque el ser humano Es maleable Es manipulable Por eso es que Han descubierto Con la publicidad Cómo manipular A las personas Y por eso es que Todos quieren Un carro de lujo Y una prenda de lujo Y yo quiero Una fiesta Como la de la vecina Y yo quiero Y yo quiero Y yo quiero Y mi hijo Estude aquí Y sus 15 deben ser Como el de la sobrina O como el de la prima Y yo quiero mi casa Con estos lujos Porque mi hermana También se los dio Su marido Y comienzan A armar el mundo Armarlo En el sentido De todo lo que implica El mundo Con sus lujos Sus comodidades Sus placeres Y nos olvidamos De lo que Dios Nos está pidiendo Y esa falta De aceite Es todo El poco interés Que hemos puesto En verdaderamente Creer Amar Y obedecer A Dios No se pierdan La vida nueva Existe No se la pierdan Solo por incredulidad Porque mi vida Ha sido miserable Porque no me quisieron Mis padres Porque me quedé huérfano Porque me trató mal La familia Que me cuidó Muy por encima De eso está Dios De la acechanza Del diablo Y sus demonios Por hacernos caer En desgracia Con Dios Que no nos falte El aceite Ustedes no han escuchado Ese refrán Que dice En los pueblos Que Dios Nos agarre Confesados Que no nos falte Ese aceite Que nos sintamos Libres de pecado Que si te toca Morir hoy O moriste hoy Sin previo aviso Porque fue un accidente O fue un paro cardíaco Tú estés limpio Te hayas arrepentido Del pecado De la maldad Que planeabas hacer Tenemos que creer Que hay una vida nueva Aunque no puedas Porque es el diablo Que quiere Que tú no entres Al cielo Él quiere Que tú desobedezcas A Dios Recuerden una vez más Les digo El diablo Era un ángel De Dios Que vivía en el cielo Y fue expulsado Del cielo Y arrojado Al lugar de castigo De Dios Los abismos Del infierno Que no terminemos allá Cuando tenemos Una oportunidad De una vida nueva Y eterna Llena de paz eterna Donde no habrá Más odio Ni más llanto Ni más maldad Ni más enfermedad Ni más angustia Ni más deudas Tendremos todo De parte de Dios Y seremos buenos Aquellas mujeres Que fueron a buscar A comprar aceite adicional Cuando llegaron Ya cerraron la puerta Dice Después llegaron Las otras muchachas Diciendo Señor Señor Ábrenos Pero Él les contestó Les aseguro Que no las Conozco Y Dios Lo dijo Jesús Lo dijo Si te avergüenzas De mí En medio De los hombres Me avergonzaré De ti En medio Delante de mi padre Ya en el cielo Si no perdonas A tu hermano Los pecados De la tierra Mi padre No te perdonará Tus pecados En el cielo Y lo aclaró Y lo aclaró El Señor A los que escogió A los que narra La escritura Que después la vamos a meditar Quienes entraron En el cielo Aquellos que creyeron Primero Que aceptaron La ley Y que la obedecieron Aquellos que tuvieron Compasión Con el hambriento Con el enfermo Con el foratero Con el que no tenía Donde vivir Con el que estaba En la cárcel Aquel que le dio Agua al sediento Y de comer al hambriento Aquel que tuvo Compasión Con el que sufría Con el que estaba En la cárcel Solo Y quizás Arrepentido El que tuvo Misericordia Del vecino Del compañero Del hermano Del que se encontró Hoy día Tenemos terror De salir Porque nos matan Nos roban Nos secuestran Nos violan Así está la maldad En el corazón Del hombre Eso es el diablo En sus últimos Como decimos Popularmente Pataletas De ahogado Porque el señor Está muy cerca De llegar Y el diablo Se esfuerza más aún Con sus demonios Para que más Y más Y más personas Caigan Miren como están Las familias La gran mayoría Peleada Los esposos Se odian La mayoría Se divorcia ¿Qué pasó Con la pandemia? Aumentaron Los divorcios Porque no podían Estar mucho tiempo Compartiendo ¿Cuál es el amor Real? Con personas Casadas Con un juramento Delante de Dios Y con hijos A los que deben Dar ejemplo De decencia Y de moral De obediencia A la ley De Dios Y después Nos preguntamos ¿Por qué tanto dolor Y tanta desgracia? ¿Y dónde está Dios Que permite todo esto? Dios nos dio La independencia De actuar Pero estamos Sumergidos En maldad En egoísmos Miren cuántas personas Van y se Citan Con seres humanos Que prestan Sus cuerpos Sus cuerpos Al diablo Y a sus demonios Para hacer lo que llaman Brujería Santería Espiritismo Maya negra Como usted lo llame Si usted cree en Dios Usted no puede ir A los demonios No podemos Amar y servir A dos Amos A la vez Y el mundo Está impregnado De personas Manchadas Por el pecado Por irse a consultar Con los espíritus Del diablo Cuyo premio Después de la muerte Es el infierno Y no se arrepienten Y creen más En el poder del diablo Que en el poder de Dios El diablo Conoce a Dios Le teme Y lo obedece Pero su misión En venganza Con Dios Es lograr Que nadie Se salva Destruir La obra de Dios Así que hoy Está en ti Y en cada uno De nosotros Y agregó Jesús Para terminar Manténganse Ustedes Despiertos Añadió Jesús Porque no saben Ni el día Ni la hora Y no solo Se trata del momento Que regrese el Señor Se trata de que Si usted muere Antes de que el Señor Regrese Va a tener su juicio Con Dios Y ruegue ahora Y arrepiéntase ahora Y cambie ahora Y pida a Dios Conversión Y pida a Dios Fuerzas y fe Para que el día Que usted parta De este mundo Sea invitado Al banquete celestial Y no que termine Arrojado en el fuego Eterno Que nunca se apaga Llamado Purgatorio O llamado Infierno Y eso no es un cuento Eso está en las sagradas Escrituras Eso no es una leyenda Para meter miedo Como dicen Mamá Papá Mira a tu hijo Si tu hijo Anda haciendo Lo que llaman El bullying Burlándose De los otros niños Preocúpate Y siente vergüenza Porque ha sido culpa tuya Que no le enseñaste Respeto Por su prójimo No le dejaste Conocer a Dios Si tu hijo Anda matando Es culpa tuya Que no le enseñaste A Dios Porque cuando El corazón Del hombre Lo agarra a Dios Y el hombre Se entrega a Dios Y cuando digo El hombre Como especie Hombre y mujer Miren La infidelidad Tan desbordante Que hay Y eso Será una razón Para no entrar al cielo Los adúlteros No tendrán parte De los cielos Ni los inmorales sexuales Pero entonces Vemos a los inmorales sexuales Y nos vemos La infidelidad Que también es Una inmoralidad sexual Tenemos que parar De robar De matar De envidiar Sientan vergüenza Cuando sus hijos Andan en esas travesuras No crean Que sus hijos Son santos Porque eso Es lo que sucede Le dan la noticia De que su hijo Hizo un terrible Terrible evento Cometí un terrible Accidente O una gran desgracia Un terrible crimen No, ese no es mi hijo Entonces somos como Santo Tomás Déjame ver Para creerlo Debemos ser responsables Con Dios primero Porque debemos Amar a Dios Por encima De todas las cosas Y desde creciendo En la fe Ese es el esfuerzo Que ponemos Tienes que procurar Creer Para que salves Tu vida Y nos reencontremos Un día En la eternidad Las sagradas escrituras Dicen que los árboles Dan fruto Todos los meses Si los nuestros Son hermosos Como serán los que se dan Donde vive Dios Está en ti hermana Está en ti hermano Rescata a tu familia Teme a Dios Porque sabes que Cuando estés siendo Lanzado al infierno Al frente de Dios No podrás hacer nada Porque es lo que hicimos En el periodo Que tuvimos vida Sean 20 O sean 100 O sean 110 O sean 70 O sean 40 Mientras tuvimos vida Y la conciencia De adulto Será el tiempo Que tenemos Para hacer De nuestra parte Lo que agrada a Dios Porque creemos Que después de la muerte Nos espera el Señor Que nos ha dado vida Aquí en la tierra En un mundo nuevo Y eterno Donde no habrá Más llanto Ni más enfermedad Que el Señor Nos bendiga Que el Señor Nos ilumine Que el Señor Tenga misericordia Y compasión de nosotros Y nos ayude Por su insondable amor A comprender A creer Y aceptar Ser transformados Por el amor Por el poder omnipotente Y la misericordia De Dios Amén Vamos ahora A disponernos Para una hermosa Oración Un hermoso Encuentro con Dios Donde ustedes Están invitados A presentar Su alma Su mente Su cuerpo Su corazón Su arrepentimiento Sus necesidades A Dios Colóquenlo con fe No nos sintamos Dueños de la vida Porque mañana El corazón Puede explotar Y el carro Puede estrellarse No lo sabemos No pierdas Esa vida nueva Porque tenemos Esta que no pedimos Y la perdimos Por desobediencia Que no perdamos La prometida Por incredulidad Amén Aleluya Oremos hermanos Porque orar Es hablar con Dios Mientras estás Escuchando la oración Habla con Dios Invoca al Espíritu Santo Y pide perdón Que Dios vea Que sale de tu corazón Y después Pon tus necesidades Sigue la oración Pero háblale Háblale a Dios Háblale Cuéntale Sigue la oración Pero involúcrate Porque Dios Quiere escucharte Esa es la promesa De Jesús Dios si nos escucha Y Jesucristo Se pone a nuestro lado Llénate de la gracia Y la presencia De Jesús Porque donde está Jesús Están los ángeles Está María Y brota Mana la gloria De Dios Y ocurren grandes milagros Cuando verdaderamente Hay fe Y les invito Compartan estas prédicas Tenemos que saber Prepararnos Tenemos que pedir A Dios que nos ayude Tenemos que poder creer Antes que la muerte Nos sorprenda Entremos en una bella oración Inmediatamente En este momento Querida familia en Cristo Desde Creciendo en la fe El canal de Dios En Youtube Donde te hablamos De Dios Y te llevamos A hablar con Él A través de la oración Promesa de Jesús Reciban Un cordial saludo Una vez más Nos reunimos En el nombre De nuestro Señor Para Que a través De la oración Expongamos Expongamos al Señor Nuestra vida Que podamos Hablar con Él Cada uno De ustedes Mientras Escuchan la oración Con palabras Que broten De tu corazón De lo más profundo De tu alma Mientras escuchas Háblale al Señor Él te escucha Él quiere Escucharnos Como Padre Que nos ama Vamos a recordar La promesa Que nos dejó El Señor Cuando dijo Si dos de ustedes Se ponen De acuerdo Aquí en la tierra Para pedir algo En oración Mi Padre Que está En el cielo Se los dará Porque Donde dos o más Se reúnen En mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Y esta es palabra Del Señor Del Evangelio De San Mateo Capítulo 18 Versículos 19 y 20 Y que no lo olvidemos Que lo podamos Recordar siempre El Señor Nos espera De brazos abiertos Para escuchar Desde la tierra Las oraciones Que brotan Hacia el cielo Jesús A nuestro lado Y nuestro Padre Escuchándonos Desde su santo trono Gloria a Dios Vamos en el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Con plena Y absoluta Confianza Aclamar a nuestro Dios Alabar Y bendecir Su nombre Y dar gracias Por todos los favores Recibidos Padre eterno Queremos alabarte Bendecirte Santificar tu nombre Adorarte Como nuestro Rey Gran Señor Aquí estamos Señor Tus indignos pecadores De la tierra Suplicantes Deseosos De que tu gracia Y tu favor Nos alcance Queremos Mi Dios Amado Y eterno Pedirte Que en este momento Sobre nosotros Envíes Tu Santo Espíritu Y nos llenes De esa fuerza Viva De tu amor Envía Señor Tu Espíritu Que renueve Nuestros corazones Que renueve La faz De la tierra Envíanos Señor Tu luz Y tu calor Que ilumine Nuestros caminos Que guíe Nuestros pasos Que encienda Nuestro amor Envíanos Señor Tu Espíritu Y que un rayo De tu luz divina Encienda Nuestras vidas Que nos colmes De las virtudes Celestiales Envíanos Señor Tu fuerza Y tu valor Que libre Nuestros miedos Que anime Nuestro ardor Envíanos Tu Espíritu Impulso Creador Que dé Nuevas fuerzas A nuestra vida Que nos des Plenamente La fuerza De tu amor Envíanos Amado Dios La luz De tu verdad Disipa Las tinieblas E ilumina Los caminos Guía Señor Nuestro caminar Envíanos Tu Espíritu Padre amado Ese don Renovador Que engendre Nuevos hombres Con un nuevo Corazón Ven Espíritu Divino De Dios Y guíanos En esta oración Con nuestro Padre Una vez más Que brote De nuestro Corazón De nuestra alma Esas palabras Que deseamos Compartir con Dios Que podamos Manifestar al Señor Nuestro amor Nuestra gratitud Ven Espíritu Santo Ilumínanos Para saber pedir A nuestro Padre Que en su Insondable Misericordia Sienta compasión Sienta compasión De nosotros Y nos ayude En lo que más Estamos necesitando En lo que más Necesita el mundo Piedad Piedad y misericordia Señor Piedad Mi Dios Hoy y siempre Amén Aleluya Gloria a Ti Señor Padre Aquí estamos Llenos del Espíritu Santo Para antes De comenzar a pedirte Presentarnos ante Ti Arrepentidos Queremos ante Ti Reconocernos pecadores Y aquí estamos Oh Dios Cada uno de nosotros Hoy Queremos Confesarnos ante Ti Y decirte que plenamente Te he fallado Señor Hoy Siento arrepentimiento De mi desobediencia De mi egoísmo De mi maldad Siento desobediencia Señor Grandemente Hacia Ti Y me causa arrepentimiento No quiero Volver a fallarte Señor Quiero poder Agradarte Hoy alzo Mi mirada Al cielo Y mis rodillas Tocan el piso Porque sé Que Tu brazo Poderoso Tu mano Divina Se tiende Hacia nosotros Y quiero tomarla Y sujetarme De Tu mano Plena de amor Y de misericordia Creo Señor Que Tú Me levantarás Que Tú Estás viendo Mi corazón Verdaderamente Arrepentido Yo lo abro Para que Tú Vengas Y me examines Siento Siento gran dolor Y con mis brazos Con mis brazos Con mis manos Señor Sedientas De Ti De Ti Abrázame Abrázame Señor Yo sé Que Tu amor Es incondicional Y Tu misericordia Es más grande Que todas nuestras miserias Aunque el mundo Me juzgue Tú sabrás Perdonarme Porque verdaderamente Mi corazón Está arrepentido He reconocido A mi pecado Tú Señor Que eres mi Dios Y mi Creador Soy Tu criatura Pon Tu mano Sobre mí Toca mi corazón Y sánalo Sana mi corazón Restáurame Siento un fuego Muy apacible Porque allí está Tu presencia Señor Allí estás Tú Para darme vida nueva Alabado Y bendito seas Por siempre Señor Gloria a Ti Aleluya Señor Gracias Porque siento En este instante Paz Siento Señor La fuerza de Tu amor Obrando en mí Amadísimo Señor Dios Un día más Que nos presenta La noche Con la luna hermosa Y en este instante Me acerco a Ti Porque quiero alabarte Quiero agradecerte Por todas las cosas hermosas Que has hecho en mi vida Y en la de los míos En esta pasible noche Mi Señor Siento gozo Verdaderamente alegría De poder tener Estos encuentros contigo Gracias por esta promesa De saber que Tú Amadísimo Señor Jesús Estás a nuestro lado Gracias Gracias Padre Porque creemos Que nos escuchas Gracias por habernos Cuidado a lo largo De la vida Gracias por habernos Guiado en este día Que ahora llega A su final Y gracias Gracias por todo Lo que me brindas Con amor Sin condición Gracias por el pan Que he llevado A mi mesa Gracias Señor Porque hoy Estuviste a mi lado En los momentos Más complicados Del día Hoy pusiste Palabra En mi boca Hoy apaciguaste Mi furia En ese momento Difícil Gracias porque Tú eres ese faro Que guía mi destino Y gracias porque También me has Protegido De los Agravios Y abusos De otros Me has Protegido De la tristeza Y de los males Que nos acechan A lo largo del día Y de la noche Enos aquí Oh Dios Postrados Ante ti Con amor Quiero también Agradecerte Por todo Lo que he logrado En mi vida Y también Dejarte saber Que hay muchas cosas Que aún no he podido Lograr Y hoy también Te las quiero presentar Quiero darte Gracias Por los momentos Bellos Que me has dado A lo largo De mi peregrinar En esta tierra Por los seres Que me rodean Por la familia Que me han dado Y también Por los momentos Difíciles Que me ha tocado Enfrentar Que me han servido Para crecer Para aprender De la vida Y ser una mejor Persona Oh Padre De la gloria Seas por siempre Bendito Y alabado En esta noche Quiero entregarte Mi vida Quiero entregarme Del todo a ti Y quiero también Presentarte Y entregarte La vida De mi familia De nuestros seres Queridos Y también Nuestros corazones Nuestros sueños Nuestras preocupaciones Y angustias Señor No queremos Dormir Señor Sin mantener Esta comunicación Contigo Que nos llena De fuerzas Y de esperanzas Tú sabes Tú sabes Que los golpes De la vida A muchos Nos causan Tristeza Y dolor Otros Quizás Los aceptan Con más resignación Por eso Por eso Amadísimo Señor En esta noche Me acerco hasta ti En este instante Para suplicarte De tu ayuda divina En estos momentos De angustia En estos momentos Difíciles Que nos llenan De tristeza Y desesperanza En el nombre De Jesús Padre Ayúdanos A mirar El futuro Que nos espera Con fe Y confianza De que tú Estarás a nuestro lado De que no nos Dejarás caer Porque de tu mano El camino Es seguro Y las adversidades No llegarán A nosotros Permíteme Amado Dios Recordar siempre Que tú eres Esa fuerza Viva Capaz de cambiarlo Todo en un instante Y que por amor A los míos Debo salir adelante Te ruego Ilumíname El camino Y muéstrame La salida Ayúdame A encontrar La paz La alegría La felicidad Te suplico Mi amado Señor Apiédete De mí Los míos Cuando me siento Solo Cuando me siento Derrotado Cuando Me siento Despreciado Lleno de tristeza Te pido Que con tus manos Sanadoras Acaricies mi alma Sanes Mi agitado corazón Y porque tú Todo lo puedes En un instante Devuélveme la paz Devuélveme la confianza Muéstrame el camino Para salir de esta agonía Y de esta oscuridad Que me mantiene En el piso Señor Que esa luz De tu reino Luz bendita Y divina Se pose Ante mi camino Y permíteme Y permíteme ver En medio de la oscuridad Que cubre mis bendiciones Y no me deja sonreír Tú que todo Lo alcanzas Por la fe nuestra Tú que todo Lo das Tú amado Dios Que impartes Bendiciones A tus seres Amados De la tierra Te suplico Que con tu poder Ese poder Transformador Purificador Y liberador Sanes Todas las heridas Que hay en mi corazón Que no me dejan Ser feliz Que me sumergen En tristeza Destierra De mi corazón Las penas Y maltratos Que me han herido A lo largo de mi vida Padre glorioso Y eterno Ven Sana mis heridas Con tu manto sagrado Cúbreme Y defiéndeme Y fortaléceme Sáname De los abusos De los que he sido víctima Sáname De los desprecios Que he recibido Y de la soledad Que me ha acompañado Del desamor Que ha secado Mi corazón Y ayúdame Porque no he podido Ayúdame A perdonar A las personas Que me han lastimado A las personas Que me han señalado A las personas Que me han despreciado Yo quiero poder ser feliz Quiero vivir Sin esos Sin esos Pesados Recuerdos Cadenas de amargura Que el pasado Me trae Quiero vivir Sin odio Y sin resentimiento Hazme Instrumento Tuyo Constructor Del reino Del reino de los cielos Desde acá Desde la tierra Y permíteme Dar testimonio El mundo De tu inmenso poder De tu inmenso amor Y de tu insondable misericordia Jesús Mi buen pastor Que me llamaste amigo Ven Seca mis lágrimas Con tu mano tierna Y amorosa Dame consuelo Y tengo que agradecerte Una y otra vez Gracias porque Sé que me escuchas Atiendes a mis súplicas Y clamores Confío Que restaurarás La paz en mi corazón Triste y dolido Pon en mí Un corazón nuevo Capaz de amar Capaz De perdonar Pon en mí Un corazón lleno De fe De esperanza Y de bondad Y que ese corazón Este siempre dispuesto A amar Como esperas tú Gracias Amadísimo Señor Porque sé Que no me abandonarás En medio de este Tiempo difícil Que he vivido Sabemos que el diablo Acecha la salud Ataca por la familia Y ataca por las finanzas Pero también creo Que el diablo te conoce Te teme Señor Y te obedece Por eso Padre Por eso Padre En este instante Te ofrezco aquellos momentos De agonía De nuestro Señor En el huerto de los olivos Cuando le tocaba Enfrentar su cáliz Su dolor La traición El sufrimiento La cruz Ven Ven a mi vida Restaura mis fuerzas Guía mi caminar Dirige mis sentimientos Reina en mi corazón Y llévame por sendas Y llévame por sendas Esas que tú labraste Especialmente para mí Allá en mis caminos Confío en ti Y en tus promesas Por eso amado Dios Desde ahora Y en el nombre de Jesús Confiaré que vas a mi lado Viviré con regocijo Con esperanza Y con alegría De saber que tú eres Mi fuerza Y mi fortaleza Confío que tú Restaurarás mi confianza Y disiparás La angustia Señor Bendito y alabado Seas por siempre Y tú que conoces Mis necesidades Y mis miserias Hoy quiero ponerlas En tus manos Y quiero darte Gracias de antemano Porque tú Ya me has ayudado En otras circunstancias Difíciles Tú estás allí Para levantarnos En este momento Amado Señor Antes de descansar Quiero hacerte Una petición Que brota Desde lo más profundo De mi corazón Brota De mi temor Y de mi angustia Tú bien Conoces mi vida Tú bien Conoces Mis deseos Conoces Mis lágrimas Y mis temores También sabes De mis necesidades Cólmame Cólmame Amado Señor Con la inteligencia Necesaria Para tomar Las mejores Decisiones Cólmame Con la fuerza Necesaria Para levantarme Con fuerzas Nuevas Y poder Alcanzar Esos milagros Que vienen De ti Y que tanto Necesito En mi vida Querida familia En Cristo Yo les pido Que en este momento Pidan al Señor Tómate este minuto Y pídele al Señor Por ese gran milagro Por esa gran necesidad Pídelo con fe Porque todo es posible Para quien tiene fe Recordemos Que nada Es imposible Para Dios Háblale Pídele Entrégate a Dios En este momento Amado Señor Que me has escuchado Te imploro Que recibas En tu santo trono Mi clamor Mis deseos De ser transformado Mis deseos De poder vivir En lo adelante Muy cerca de ti A través de estos Hermosos momentos En los que tu presencia Nos inunda Nos transforma la vida Nos da paz En medio De la tormenta Te imploro Señor Que en lo adelante Seas mi guía En cada nuevo día En cada jornada Te ruego Amado Señor Que me ayudes A hacer las mejores acciones En favor de los míos Y en favor de mi prójimo Ayúdame a tomar Ayúdame a tomar las mejores decisiones Dame el discernimiento Para no ser confundido Ayúdame Señor A permanecer firme Confiado en tu poder Aún en medio Aún en medio de las adversidades Y que me des Nobleza en mi corazón Que pueda ser yo capaz De amar Como tú esperas De comprender De perdonar Y de ser bueno Y misericordioso Como tú eres con nosotros Yo creo Padre de los cielos Y confío En que para ti Nada es imposible Y es por eso Que hoy te suplico Toma mi mano Guíame por el camino Correcto Permíteme Señor Por los clavos Y la sangre De nuestro Salvador Jesucristo Poder salir Victorioso De cada prueba Que seas tú Mi escudo Que seas tú Mi luz Que ilumina mis pasos Y que seas tú Señor Quien aclare Toda duda Y toda tiniebla Necesito Que me des el valor Para afrontar Los momentos difíciles Enseñame cada día La importancia De la fe Y aumenta Mi fe te pido Ayúdame A tener siempre presente Que eres el capitán De mi vida Y que después De toda tormenta Siempre habrán De llegar Los días de calma Te pido A mi Señor Me ilumines Me muestres el camino Yo dedicaré Más tiempo Para orarte Con amor Con empeño Y con la confianza Puesta en que tú Estarás a mi lado En cada momento Confiado viviré En que siempre Detrás de lo que parece Hace una difícil prueba Aguardo una gran bendición Tuya Sé que me escuchas Y te doy gracias Gracias hoy Y gracias por siempre Dame la fuerza Para permanecer contigo En la oración Tú que eres mi Dios Y mi Señor Cólmame de esa fuerza Viva de tu amor Y derrama sobre nosotros Tu gracia Tu perdón Tu misericordia Y tus santas bendiciones Amado Dios Rey eterno y glorioso Queremos también pedirte Muy especialmente Por aquellos hermanos y hermanas Que hoy no tienen empleo Aquellos hermanos que Desesperan Y se atormentan Por no poder llevar El pan diario A sus mesas A sus familias A sus niños Amado Señor Te suplicamos De por favor Dios Altísimo Danos la dicha De poder conseguir Un empleo En el que seamos Dignificados Un empleo digno Que nos permita Obtener el dinero Necesario y suficiente Para mantener Nuestras familias Esas familias Que tú nos has dado Para que no les falte Su pan de cada día Para que no les falte Su vestido Ni su techo Permítenos conservarlo Permítenos sentirnos bien Y llevarnos en armonía Con los jefes Y con los demás empleados Que sea un empleo Señor Que me ayude A progresar Que me des La oportunidad De saldar Mis deudas De llevar Una vida En calma Con tranquilidad Con sosiego No en esta agonía De no saber Si podré o no Pagar la renta De podré O no podré Comprar los útiles A los niños Para ir a sus escuelas Queremos encomendarte Todos nuestros miedos Todas nuestras Preocupaciones económicas Y laborales Oriéntanos Señor Oriéntanos Y danos La guía Para que podamos Ir Con amor Y entusiasmo Pero también Con confianza En tu poder De salir a buscar Ese empleo digno Que tú nos acompañes Cuando estemos En esas búsquedas Y Que tus bendiciones Que tu amor Que tu omnipotencia Abran los caminos Para un empleo honesto Digno y estable Te ruego Señor Ven con tus ángeles Que rodeen mi vida Que tu luz De paz A cada una De estas familias Que apenas Pueden tener Una comida diaria Y a veces No Alumbra nuestro caminar Ilumina nuestra mente Aumenta nuestras fuerzas Ayúdanos a prepararnos Mejor Para esta vida Que cada vez Se torna Más difícil Más competitiva Fuerzas Para prepararnos En una Actividad Que también Nos permita Sostenernos Y toca Aquellos corazones De los que hoy Tienen La autoridad Para conceder Los empleos Que no discriminen Que no menosprecien En fin Señor Que podamos También Como tu obra Como tus hijos Comer Como se merece Una persona Para que podamos Disponer De salud Y que también Sepamos Ser agradecidos Oh Dios Padre bueno Ten presentes Mis súplicas Y ayúdame a mí Y ayuda A todos los hermanos Que también Están necesitando De un empleo Que superen Los temores De las entrevistas De cualquier examen Que deban presentar Y que todo sea Bajo tu divina Protección Y amorosa guía Bendice tú Esa búsqueda Y guíanos Pon en nuestros caminos Oportunidades Dignas Señor Y que nos paguen Justamente Que podamos Tener el dinero Para que con lo que hacemos Nos alcance Gracias porque tú Lo estás escuchando Y porque ya comenzaste A actuar en favor De ese milagro Que te pedimos En tantos hogares Que hoy Tienen varios Miembros de su familia Sin empleo Y no podemos Dejarte de pedir Por las necesidades De la familia Ante tantas Diferencias Ante tantos Rencores Y resentimientos En el mismo Núcleo familiar Señor bueno Y misericordioso Dios de la gloria Eterna Padre de todo Lo creado Como sabemos Que nos escuchas Y que estás Atento A nuestras Súplicas Amado Y amoroso Señor Es que queremos Ponerte Todas las necesidades Del mundo Hoy muy especialmente Ponemos los corazones Ponemos los corazones De los miembros De todas las familias Del mundo Para que tu santa presencia Inunde por completo Alma, vida y corazón Iluminas los hogares Queremos pedirte Muy especialmente Para que esos corazones Que no se han perdonado Para que esos recuerdos Que causan dolor Porque ofendieron Porque humillaron Porque han causado Una marca En nuestras vidas Terrible de olvidar Vengo a poner En tus benditas manos La vida de nuestras familias Y las familias Del mundo entero De cada uno De sus miembros Para que los cuides Para que los protejas Y los bendigas Para que los guíes Los guardes De todo mal Y los conduzcas De tu mano Por sendas del bien Que tu misericordioso Corazón Y gran amor Los cubra siempre Los aparta De toda maldad Los libres De los hombres malvados De cualquier artimaña Que el enemigo Quiera usar Para dañarlos O hacerlos caer En tentación Que las esposas Sean fieles A sus maridos Y que sus maridos Y que sus maridos Dignifiquen El amor De la mujer De ser la madre De sus hijos Ven Envía un ángel A cada hogar A custodiar La fidelidad El respeto El amor El amor La honra La decencia De vivir De vivir en la tierra Sino que cada madre Y cada padre De ejemplos De valor Y sobre todo De amor A ti Amado Señor Que esos hijos Vean a sus padres Doblar rodilla Que esos hijos Vean a sus padres En las misas Al menos Todos los domingos Y todas las veces Que sea posible Donde celebramos A nuestro Señor Jesucristo Ese que vino De aquel mundo De aquel Reino maravilloso Al que hemos sido Invitados Después de esta vida Que nuestros hijos Vean buenos ejemplos De sus padres Que sus padres Cuiden sus palabras Sus comentarios Debemos Padre Con tu ayuda Poder construir Una sociedad amorosa Te quiero encomendar A todas las familias Para que los libres De accidentes Señor Dios Alejalos de los peligros Que tú sí sabes Cúbrelos Con tu preciosísima sangre Séllalos Contra toda potestad Maligna Y sé tú Un escudo Protector En cualquier momento Y lugar Tú sabes bien Señor Que el diablo acecha Sus demonios Están para causar La perdición De las almas Pero tu poder Y tu gloria Son más grandes Porque el diablo Te conoce Y te obedece Siente temor De ti Señor Por eso te pedimos Por eso confiamos Dios nuestro Jesucristo Te ruego Que tomes A mi familia Y nos unas Cada día más Y unas A todas las familias Del mundo Para que se acaben Las diferencias Para que pongas Y logremos Y logremos La unidad familiar Que podamos Vivir juntos Y felices Sin divisiones Sin rencores Sin malos deseos Sin peleas Ni distanciamientos Señor amados Señor amado Te pedimos Nos ayudes A tener palabras Dulces Los unos con los otros Ayúdanos A comprendernos A ser sensibles Con los sentimientos De los demás Ayúdanos Que podamos Ser ejemplo De tu amor Que podamos Con nuestras acciones Dar testimonio De nuestro amor Por ti Seas amado Dios Por siempre Bendito y alabado Y gracias Gracias porque Sé que atentamente Escuchas Y nosotros Queremos tener Mayor fuerza Para orar Sin cansancio Padre Que desde tu trono Eterno Nos colmas De amor Y misericordia Tú que eres El Señor De la justicia Y el dador De misericordia El Señor Con el poder Para perdonar Los pecados A ti Altísimo Señor De todo lo creado Te agradezco Por estar siempre A mi lado En los momentos buenos Y en las dificultades Por hacerme Confiadamente Saber que tus brazos Me rodean Que tu amor Me da fuerza Y que me proteges Cuando me siento Solo Abatido Triste Y abandonado Te agradezco Porque sé Que me acompañas Aunque yo no te vea Y aunque me sienta Derrotado Dame esa fe Para en esos momentos Poder refugiarme en ti Creer Que verdaderamente Estás cerca de mi Cuando me falla todo Cuando no encuentro Solución Yo quiero agradecerte Por hacer que mi vida Sea mejor Porque en estos momentos En los que me presento Ante ti Y en los que Te dejo saber Toda mi carga Y todo mi dolor Y toda mi necesidad Siento paz Sabiendo que en tus manos Encontraré solución Porque me socorres Me apoyas Y amparas En los problemas Por muy difíciles E imposibles O urgentes Que sean Y puedan parecer Gloria a ti Mi Padre Dios Que desde los cielos Nos colmas De paz Y de amor Tú que desde el cielo Señor Intenta sembrar En nosotros Confianza Y justicia De mi corazón Saco palabras Dignas para ti Mi Dios Para alabarte Para bendecirte Con mi buen Señor Tú que eras Amorosamente Providente Danos la fuerza Para corregir Nuestras faltas Te lo vamos a pedir Una y otra vez Porque cuando creemos Que te estamos agradando Sin darnos cuenta Te estamos fallando Ayúdanos a ver Lo que no podemos ver Por nosotros mismos Y ayúdanos a hacer Lo que te agrada Y a dejar de hacer Lo que te ofende Y que podamos Perfectamente Según tu palabra Comprender Lo que realmente Te ofende Con lo que te insultamos Con lo que hacemos Que realmente son ofensas A ti Dios Altísimo Y no permitas Que suframos Por caprichos Del diablo Tú tienes todo poder Y toda autoridad Te lo pido Pero que no se haga Como quiero yo Sino como quieres tú Pero el dolor De estos tiempos Es terrible Señor Sentimos que ya Nos soportamos Ven Ven amado Padre En el nombre de Jesucristo Y envíanos Auxilio divino Ayúdame Y protégeme Cuídame Y guárdame Y bendícenos Con la misericordia Divina de tu amor Que tu gracia Nunca nos abandone Y haz llegar a mi vida El resplandor De tu misericordia De tu magnificencia De tu amor Que nos devuelva La paz y la alegría Queremos poner en tus manos Las almas De todos aquellos Que tú has llamado A tu presencia Nuestra familia amada Que ahora Espera un lugar En el reino eterno Por aquellas Que puedan estar En el purgatorio Señor Por ellas Elevamos nuestro clamor E imploramos Tu perdón Piedad Misericordia Y consuelo Danos Señor La paz Compadécete De todos los que ahora Te necesitamos Acuérdate De nosotros En nuestras miserias Hemos intentado Agradarte Pero no ha sido posible Por eso hoy Venimos a pedir Tu ayuda Y tu guía Hoy Antes de dormir Llego a ti Con toda humildad Y confianza Y una vez más Solicito Tu milagrosa Asistencia Ayúdame En mis urgentes Y extremas Necesidades Mira el mundo Que hoy clama Escucha a mis hermanos Que en este momento Lloran Doblan rodilla Alzan sus brazos Al cielo E imploran En su miseria En su dolor En su terror En su enfermedad En su agonía En sus necesidades Ayúdalos En sus difícil Y agustiantes problemas Ayúdalos En todo lo que afecta El diario vivir De mis hermanos Y de los míos Y que nos causa Esa angustia Que nos lleva A la desesperanza Nos colma de dolor Y de intranquilidad Te dejamos Nuestra miseria Señor Es tuya Porque nos amas Y porque tu prometiste Ayuda Cuando a lo largo Del camino Sintiásemos Cansancio Me faltan Fuerzas Dios Siento dolor Y siento cansancio Como el que tu sentías Cuando injustamente Te azotaban Si nosotros Por nuestro pecado Lo merecemos Imploramos Tu misericordia Para que Tu corazón Compasivo Nos ayude A soportar Y quizás Que nos perdones Señor Tú que todo Lo puedes Y tus dones Y tu amor Nunca se agotan Haz posible Lo que para mí Es imposible Y que me viene Atormentando la vida Desde hace rato Y no he podido Señor Concédeme Tu siempre Poderoso auxilio Porque tú No conoces De imposible Que tu amor Pueda comprender Mi miseria Para que sea posible Que pueda avanzar Sin penas Siento que adelanto Pero me empujan Y caigo Una y otra vez Protégeme Y dame tu favor En este duro momento Que estoy viviendo Que me inquieta E intenta Arrebatarme la fe Y no me permite Alcanzar la paz Señor Dios Único Trino y puro Omnipotente Y lleno De misericordia Y mira Nuestros corazones Con todo lo que guarda Y mira El mundo Con su dolor Piedad Por tu amor Piedad Por tu misericordia Piedad Porque todo lo puedes Hacer posible Gracias Señor Porque escuchas Nuestro clamor Gracias Señor Porque te has hecho Cargo De nuestra necesidad Te has hecho Cargo De nuestra miseria Una vez más Gracias Una vez más Queremos ser Tuyos Para siempre No permitas Que nada Ni nadie Nos aparte De ti Señor Ven a nuestras vidas Ven a nuestro diario Vivir Y quédate con nosotros Haznos uno En ti Y que la Santísima Virgen María Con su poderosa Oración intercesora Madre tuya Jesucristo Y madre nuestra También Sostenga Esa oración Poderosa Ante el trono De Dios Padre Gracias Eternamente Gracias Y ahora Bendícenos Y danos Un sueño Reparador Danos una noche Llena de paz Ven Ven y quédate Con nosotros Y cuídanos Que mañana Sea un día Donde despertemos Llenos de fuerza Y de alegría Y que se allanen Los caminos Bendícenos Cólmanos De tu amor Y de tu misericordia Que nosotros Recibimos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a ti Señor Gracias Hoy y siempre Bendito y alabado Sea Señor Aleluya Señor Gracias Señor